Claro que sí, mi gente de Cali, para que venga Motorespuesos Galvin, recuerden que estamos a ubicar la carrera 15, que sea 33, aprovechen con los medios de pago como Andy, Ciccredito, Pancolombia, Necky, Motorespuesos Galvin, aprovechen mi gente, mi gente de Caliña, venga, 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 pero rápido, 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 motorespuesos Galvin, le facilita todo para el arreglo de su moto, y recuerden que por la compra de la marca KT, se lleva una gorra y un llavero, venga, Motorespuesos Galvin, estamos ubicados en la carrera 15, 15 a 33, en el centro de Cali, Motorespuesos Galvin, 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 recuerden la moto, mantenimiento para su moto, para que venga a Motorespuesos Galvin, visiten, nos tenemos el gusto de atenderle, no es pasar esta oportunidad que le estamos entregando a la gente que nos besita, los vivientes barrios de Santiago de Cali, venga, Motorespuesos Galvin, recuerden, es hora de hacer el mantenimiento a su moto, ahora que viene la Semana Santa, venga, Motorespuesos Galvin, visiten, nos tenemos el gusto de atenderle, a la gente que viene de los diferentes barrios de Santiago de Cali, Motorespuesos Galvin, los medios de pago, Alin, Nequi, Bancolombia, Sisi Crédito, para que venga a Motorespuesos Galvin, 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 Galvin. ¡Buen! ¡Buen! ¡Sumbo actualizante! ¡Motores pues soy Gaby!